Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Convierte las siguientes fracciones a número mixto Bien, entonces solo tenemos que pasar de fracción a número mixto ¿Cómo logramos hacer ello? ¿Cómo logramos hacer ello? Solamente hay que ir... Bueno, tenemos varias formas, ¿no? Una de ellas sería separar el numerador en un múltiplo del denominador y lo restante lo dejamos como la parte fraccionaria Veamos cómo se hace El número más cercano aquí sería 63, 63 más 6 entre 9 ¿Por qué? Porque 63 entre 9 es 7 y nos quedaría 6 novenos Entonces ese sería el número mixto 7 enteros, 6 novenos ¿No? Entonces separé el 69 como 63 más 6 63 es múltiplo de 9 Entonces 63 entre 9 nos da un entero Y lo que queda, los 6 novenos en la parte fraccionaria Ya está, ya lo transformamos en un número mixto a esta fracción Ya la hemos transformado Siguiente, 72 y 7 Bueno, aquí está claro, el múltiplo más cercano es 70 más 2 70 entre 7 nos da 10 Y nos queda 2 séptimos Nada más Siguiente, 48 entre 5 El múltiplo más cercano es 45 Y aquí nos queda más 3 45 más 3 es 48 entre 5 45 entre 5 ¿Cuánto es? Es 9 Y nos queda 3 Y nos queda 3 Y nos queda 3 quintos Entonces ya transformamos la fracción a un número mixto Siguiente, 39 entre 5 El múltiplo más cercano inferior es 35 35 más 4 35 entre 5 es 7 enteros Y nos queda 4 quintos Como te das cuenta, no es difícil transformar en un número mixto El número más, el múltiplo más cercano sería 45 45 en este caso más 2 Para que dé 47 y abajo 9 45 entre 9 es 5 Y nos queda 2 Uy, nos queda 2 novenos Si, nos queda 2 novenos Muy bien, seguimos Y por último 5 tercios ¿No? Sería entonces 3 más 2 Entre 3 3 entre 3, 1 Y nos queda 2 tercios Ya está Entonces ya con eso hemos logrado transformar o convertir cada una de estas fracciones a un número mixto Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau